El FC León se enfrentó a los toros del Audaz, domingo 3 de noviembre del año 2024, Estadio Municipal de Marcala, 2 de la tarde. Y aunque se repartieron en puntos al empatar 2 a 2, el Audaz llegó en la tabla de posiciones a 10 puntos. El FC León se enfrentó a los toros del Audaz. El FC León se enfrentó a los toros del Audaz. El FC León se enfrentó a los toros del Audaz. El FC León se enfrentó a los toros del Audaz. El FC León se enfrentó a los toros del Audaz. El FC León se enfrentó a los toros del Audaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!